Sí, este viernes hacemos la apertura de la muestra Berni para Niños. Es una apuesta muy importante del gobierno provincial y ha confiado en nuestra comunidad para que la misma se emplace aquí en San Carlos Sur. Es una gestión que la veníamos realizando ya hace un par de años que por suerte se pudo concretar. Y bueno, lo que estamos invitando básicamente a toda la comunidad a que se acerque, esta muestra está abierta para todo público. Los días de semana es exclusivamente para las denegaciones de los colegios, las escuelas y los fines de semana para todo el público que se quiera acercar a partir de las 15 a las 19, los fines de semana. Son cuatro horas que uno puede disfrutar de esta muestra con su familia, con su abuelo, con todo el grupo familiar porque realmente es una muestra para todas las edades y está bueno que la gente se acerque y aproveche esta muestra, que la haga propia, que la recorra, que conozca a esta artista y lo que quiso plasmar en todas estas obras de arte. Bien, ¿dónde va a estar emplazada la misma? La obra está instalada en el Club Deportivo Unión Progresista, en el gimnasio. Es una obra muy grande que necesitaba mucho espacio físico como para poder instalar todos los elementos. Incluso nos han hecho el comentario que por ahí el gimnasio del club era hasta muy pequeño, que había que achicar algunos espacios como para poder que puedan entrar todos los elementos. Así que realmente es una obra que vale la pena pasar a conocerla y aprovecharla, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene costo esta obra, toda esta muestra para la gente de San Carlos y la región que se quiera acercar. Claro, porque de hecho sabemos que la provincia ha elegido a San Carlos Sur como la localidad de la zona que va a tener la muestra. Porque si bien recorre toda la provincia, no es que va localidad por localidad. Exacto, recorre todas las localidades de la provincia. Lleva mucho tiempo armado y después está a punto de toda la obra. Hace una semana que la gente está trabajando para lograr armar y poner todas las obras en condiciones para que todo esté como la gente lo merece. Y bueno, demanda mucho tiempo y mucha logística para organizar. Además, demanda también cierta cantidad de voluntarios en base a la cantidad de población que tiene la zona y la región. Nosotros necesitábamos alrededor de 50 voluntarios como para realizar la coordinación de la muestra y de la gente que va a ir visitándola. Y por suerte ayer hicimos la capacitación y tuvimos 60 inscriptos y participantes. Así que realmente muy contentos y muy satisfechos con la respuesta de la gente que se sumó a esta propuesta. Bien. ¿Va a haber algún acto formal de apertura ahora el viernes 22? No, este viernes no vamos a realizar acto formal. Vamos a guardar la presencia de la ministra de Innovación y Cultura que seguramente va a estar visitando nuestra localidad y esta muestra como para realizar ese día con su presencia el acto inaugural y formal de inauguración. Bien, pero todas las personas que se quieran acercar a partir del viernes se la muestra... A partir del viernes empezamos a trabajar con las escuelas, a recibir las escuelas. Siempre es con turno todas las delegaciones de las escuelas. Y los fines de semana, sábado y domingo, libre, la gente solo con acercarse va a poder recorrer esta hora. Bien. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra en la localidad? Hasta los primeros días del mes de septiembre, hasta el 7, si mal no recuerdo, van a estar aquí en nuestra localidad. Así que invitamos nuevamente a toda la gente de San Pablo y de la región que se quiera acercar a conocer esta muestra con su familia que realmente se van a sorprender de todo lo que van a ver en este lugar.